En las noticias de este miércoles, le cuento que en un pueblo de El Salvador, la noche previa a la Navidad, o sea, Nochebuena, se celebra de una manera muy poco común. Ahí la imagen de la Virgen debe de recorrer todos los vecindarios o barrios en busca de posada, pero lo más insólito es la manera en la que lo hace. Samuel Arias nos muestra. Suenan las campanas en el pueblo de Santo Tomás y así comienza una tradición familiar que lleva 57 años. Mi abuela se la heredó a mi abuela, mi abuela, mi madre, y ahora nuestra madre pues la dejó en manos de nosotros. Aquí la música de banda escolta la procesión que va encabezada por la imagen de la Virgen María cargada por este burrito, el que es alado por un feligrés que representa a José. Me siento agradecido porque yo desde los ocho años yo empiezo a salir a ayudar a la familia. Su nombre es Niño y durante todo el recorrido debe ser alimentado con golosinas para que resista los caminos y sobre todo, que no ponga en riesgo a la madre de Jesús. Ahora ha venido bien paciente, ha venido bien contento, aunque sea pequeño porque está pequeño, tiene seis meses apenas. Y es que la imagen de la Virgen sobre este burrito deberá pasar casi toda la noche previa a la Navidad en busca de posada en este devoto pueblo. La tradición representa la noche en que María y José buscaban un lugar seguro para recibir al Niño Jesús. Bien, bien, que ya no se quieren, ya no se ven mucho los burritos y miren, bien feliz anda con la Virgen cargándola. Vacío está el campo. Y en su recorrido los fieles les piden muchos favores y milagros. Si me conviene sanación, yo sé que el señor es lindo, que mis hijos se unan con sus esposas porque están separados. Un recorrido que atrae además a muchos niños. ¿Te gusta el burrito? ¡No! 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 En Santo Tomás, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. El Ministerio Judicial de la Cámara de Representantes resume el reporte completo que han hecho sobre las razones que llevarán al impeachment, a un juicio político al presidente Donald Trump.